Si te encuentro gritaré a viva voz Que prefiero verte que ganar la guerra Levántate mi corazón Te escondiste a la sombra de la sierra Que se apague la luz de ese faro Que me apunta y me hace sentir raro Esa ciudad está infestada de ratas Que se aparten las gentes enormes Con un uniforme de antiguo soldado Veo piratas que visten corbata Veo maletas como de equipaje que esconden dinero Y a esas gentes de traje Los llaman banqueros Veo una vida podrida que tú no elegiste Veo a los niños callados y tristes Pero a ti no te veo Si te encuentro gritaré a viva voz Que prefiero verte que Ganar la guerra Levántate mi corazón Te escondiste a la sombra de la sierra Veo un circo lleno de payasos Que no hacen malabares Y con las botellas solo llenan vasos Veo caballos que son de hoja lata Veo cadenas que atan las patas de un mundo Que no se desatan Hoy hace noche mi bar con tu puerto Pero prefiero flotar A caminar como un muerto Lanzo mis besos al aire Para que esquiven el baile de cuerpos Conoce una sociedad En la que no te encuentro Si te encuentro Me da cuenta tus pechadores Que se siente al llegar al Durango original Bueno pues No es algo indescriptible Pues si se referiría a Durango Muy bonito Yo creo que va a ser más pequeño también Pues sí Ahorita nos bajamos y vemos el mapa Creo que atrás de Peugeot hay un lugar Bueno esta es una plaza de Durango ¿Cómo se llama? Plaza que? ¿Santa María? Plaza Santa María Es que no he grabado ahí el arco ese completo ¿Estás por adentro? Sí Voy a entrar ahí Y luego le doy una vuelta acá Un arco inmenso Aquí podemos ver El escudo de Durango Se dice Plaza Santa María Acá dice Vizcaya Vizcaya Rasquetsia Fray Juan de Sumárraga Bruno Mauricio de Zavala Y luego dice Durango 1937 M31 Antolatsa Antolatsailea Irudi No sé Acá más adelante podemos ver unas imágenes Parece que Esta cosa ¿Qué es? Como un Pórtico 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 enorme Es que Fíjate que lo de las imágenes de acá No sé bien qué onda Esta es la entrada principal No Entrada principal Y luego acá se ve como que el pueblo está todo destruido te digo Pero Mira ya se ve un arco Ahorita vamos para allá Se conoce como bombardeo de Durango Un ataque aéreo realizado por la aviación legionaria italiana El 31 de marzo de 1937 Sobre la vizcaya de Durango En el País Vasco La acción bélica se encuadra en la ofensiva del Frente Norte Que realizaron las tropas denominadas nacionales Entre marzo y octubro de 1937 En la Guerra Civil Española Bajo las órdenes del general Emilio Mola Ella fue bombardeada y ametrallada Convirtiéndose en el primer bombardeo Sobre población civil de la historia Según afirman algunos autores Sin embargo el primer bombardeo de este tipo Se produjo en noviembre de 1937 Blablabla Una de las pioneras en la utilización de aviación Para el bombardeo de núcleos urbanos civiles Poco después El 26 de abril Se produjo una acción similar En la vía de Dernica Que movió a Pablo Picasa Para pintar su conocida obra del mismo nombre En la que denuncia la barbaridad de la guerra El ataque fue llevado a cabo Por componentes de la 214 Escuadrilla del grupo Blablabla Lombarders pesados Sabio Saboya Barchetti Escultados por Cazas Fía Etc Estabilizaron en tres pases Primero a las 8 de la mañana Segunda al comenzar la tarde Y el tercero a última hora Ella murieron Entre 248 y 336 personas La mayor parte de estos civiles Murieron cuando se encontraban asistiendo A los oficios religiosos Celebrados a primeras horas de la mañana Entonces el sacerdote Que había huido de Asturias Y once monjas Entonces bombardearon Civiles Ajá ¿Qué dice? Escribiendo El bombardeo ¿Qué dice? Durango quedó humeante Y llena de escombros En cuanto a las víctimas del bombardeo Fueron mayoritariamente civiles Y su número pasó De las 250 La mayor parte de estos civiles Murieron cuando se encontraban asistiendo Los oficios religiosos Estabían en las primeras horas de la mañana La iglesia de las Asuritas De Santa María Y la capilla del convento de Santa Susana Fueron dañadas gravemente La de Santa María El padre que le romó Murió por el efecto de una bomba Que está yo En el momento que alzaba el carro Esa que se derrota Seguro que no fue en ese momento ¿Quién estuvo ahí mirándolo? Bueno, pero... Vamos a ver, justo lo levanto Y me cae la bomba ¿Estaba yo grabándolo? No ¿Estuviste ahí? No Entonces sí murió ahí ¿Y murieron todos allí? ¿Quién dijo que estaba alzando el cabello? No todos ¿Es verdad? Fue muy bien Se había refugiado en Vizcaya Procedente de Asturias Va a ser un santo Huyendo de la persecución religiosa En la capilla de Santa Susana Algunas fuentes Hablan de 14 De la orden Murieron En 10 monjas De Cláudio Cárdenas Algunas fuentes Hablan de 14 De la orden Agustina Decidida del ataque Y el número de muertes Que aquí si no No tenía precedentes Hasta ese momento La propaganda del bando sublevado Chocó la destrucción De las iglesias y conventos A los extremistas de izquierda Del propio bando republicano Se estaban retrasando El grande sublevado Como tal era Los contrarios Franco Ajá Y los bombardeos Son de aviación italiana Italiana, Mussolini, nazis Amigos de Franco Qué raro, ¿eh? Y los propios sublevados Se achacaban El bombardeo A los extremistas De ellos mismos Un poco extraño Bombardeo De los que se encadenó Una aleada Y bueno, insustaciones de cachazo Hay un toretto Dame idea ¿Qué hago? ¿Cómo que? ¿Qué haces? La beba había Que no me vas a bajar Es el estanco Como me voy a subir El segundo de abril de 1937 Se sigue hacia Durango Pequeña y bonita ciudad Con unos palacios de nobles Son doble bombardeo De los italianos Tiene un aspecto horrible Es como si las bombas Hiciesen buscado Precisamente las iglesias Un gran templo En el cual En este justo momento Se celebraba la misa mayor Recibió un mínimo De seis bombas En el sé conventual En el momento En el que es cierto Fue un cuartel rojo Cuatro al menos Solo están en pie Las muras En el templo mayor Hubo muchos Se dice que más de 150 Muchos Por razones de propaganda Los rojos no han descomprado Absolutamente nada Conclusión Y resumen En la cual tenían Una serie Digamos Las que los rojos Son Los republicanos Los que iban Los que iban En contra de Franco Estos son los rojos Estos tenían un cuartel Ahí en el convento En contra de la iglesia Ajá Entonces llegaron Las tropas italianas Que eran de Mussolini Que apoyaban a Franco Igual que los nazis Y Bombardearon Todas las iglesias Estaban dando misa Y murió mucha gente Es el resumen Entre ellos Pues si estaba ahí el cuartel O la base Digamos De los republicanos Pues seguro murieron Muchos de ellos Si te fijas Los edificios Están bonitos Aquí hay uno Y hay otro Y le construyen Uno en medio Ahí está El resumen Los republicanos Decidieron dejarlo Todo destruido Para decir Mira que malos Son los otros Vamos aquí Para que lo veas Que está bombardeado Y ya Ese es el resumen Esa parte De La historia no me la sabía Pues de hecho Incluso antes que Gernica Gernica está aquí cerca Ajá Está el Picasso Tintó Es Gernica De hecho es de Gernica Es el más famoso Sí, sí, sí Es el bombarde famoso No sé cuánto gente no te vaya Claro Pues si miras ahí Dicen que Gernica Airpoint En 1930 Gernica es súper grande Mmm Ah, esta es otra iglesia Y un arco Somos mil manos Haciendo un túnel Desde las minas Hasta las nubes Somos cizallas Contra el candado Final de un cuento Nunca acabado Somos la fuerza De la estampida Somos el mundo Patas arriba Somos hijos De unos pocos Locos que Dibujaron la salida Caballo en Troya Y en sus castillos Cientos de gritos Contra el pestillo Somos el preso Libre entre rejas Pasa montañas Rompecabezas Somos el llanto Y la carcajada Los empujones A la alambrada Somos los que fueron Contando Siendo nada Y en ese pozo De ley y de orden De sucias sombras De servidumbre Pasa que ustedes Nos odian Pasa que ustedes Nos odian Porque Somos los hijos De los versos De los poetas Y los presos La voz que grita Entre los huesos De las cunetas Para despertar Al universo Somos el odio Contra el garrote La disidencia Que sale a flote La noche al raso El fugitivo Somos el puño Con el latido La primavera Más valenciana Somos la escuela Multiplicada Somos los que fueron Tanto Siendo Nada Y en ese pozo De ley y de orden De sucias sombras De servidumbre Pasa que ustedes Nos odian Pasa que ustedes Nos odian Porque Somos los hijos De los versos De los poetas